Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un video nuevo en el canal y hoy os traigo video de League of Legends Os traigo un resumen de las habilidades de Auron, bueno de Aurelion Sol Y es que van a ver rework sobre este campeón que yo lo traje hace, hace nada, hace unos días al canal Con un gameplay sobre el campeón que la verdad que es un campeón extraño, es un campeón que es muy curioso de jugar Y le van a hacer rework, así que dentro de nada, mañana van a empezar ya las clasificatorias de 2023 Empezamos nueva temporada y seguramente le esté dando bastante caña en mi canal de Twitch Con este campeón que la verdad que me parece bastante curioso, así que vamos a darle caña Vamos a ver que es lo que vemos sobre el tema de las habilidades nuevas de Auron Sol Dice, actualizaremos, dice Riot, la experiencia de juego de Auron Sol en febrero con la llegada de la versión 13.3 Contará con un kit de habilidades totalmente nuevo y estará a la altura de la ilustración, el modelo y el doblaje descarado que tanto os gustan Es verdad que no va a estar ahora en enero el reward de Auron Lo tendremos el 7 de febrero, como dicen aquí, que se va a desbloquear Y así que hasta en febrero no vamos a poder disfrutar de él Pero jugaremos la versión normal en mi canal de Twitch Y luego veremos también la diferencia con el reward, a ver que tal Dice, las estrellas no nacen, se hacen, las hago yo, dice Aurelion Bueno, aquí tenemos las habilidades ya, la pasiva Estamos viendo que cae como unos rayos del cielo Y dice, las habilidades de daño de Auron Sol otorgan polvo estelar Lo que mejora permanentemente sus habilidades La bonificación de cada habilidad se encuentra en su sección correspondiente Vale O sea que mejorarán las habilidades de Aurelion Vale, la Q La Q es como un aliento, ahí está, el aliento de los dioses Canaliza hacia el cursor durante unos segundos Lo que inflige daño al primer enemigo golpeado y daño reducido a los enemigos cercanos Cada vez que un enemigo recibe daño durante un total de un segundo El aliento de los dioses inflige daño explosivo adicional Las explosiones de daño que golpean a campeones otorgan polvo estelar Vale El aliento de los dioses inflige daño adicional a campeones Y su alcance aumenta con el nivel de Aurelion Sol Polvo estelar aumenta el daño explosivo Vale Básicamente, el creador cósmico este lo que hace es aumentar las habilidades que tiene Aurelion Vale, vamos a la W Que eso, veremos a ver si sigue el vuelo astral que dice aquí Aurelion Sol vuela sobre los obstáculos del terreno hacia una ubicación objetivo Pero los enemigos cercanos lo ven a través de la niebla de guerra mientras vuela Aurelion Sol puede utilizar otras habilidades mientras vuela Durante dicho periodo, el aliento de los dioses no tiene enfriñamiento La Q puede canalizar sin límite de tiempo e inflige daño adicional El enfriamiento restante de vuelo astral disminuye siempre que muera un campeón enemigo Al que Aurelion Sol haya disminuye daño recientemente Polvo esteral aumenta el alcance máximo de vuelo astral Vale Que por cierto, para tener lo del polvo esteral La pasiva Veremos a ver lo que mejora permanente sus habilidades Vale Será por tiempo No lo detallan aquí Pero bueno Vamos con la E Quiero decir cuando se activa la pasiva Y supongo que será por tiempo Porque no dicen que tenga que utilizar ciertas habilidades O a lo mejor con cada habilidad va acumulando el polvo estelar que están diciendo aquí Ahí están Las habilidades de daño de Aurelion Sol otorgan Joder, el móvil Vale Las habilidades de daño de Aurelion Sol otorgan polvo estelar Vale Entonces el polvo estelar seguirá acumulando Y no sé si son 4 o 5, no sé las que serán Y después Podrá hacer la habilidad con ese extra potente Vale, vamos a la E Dice, singularidad invoca un agujero negro durante unos segundos Lo que inflige daño a los enemigos Y los atrae lentamente hacia su centro Singularidad otorga polvo esteral por segundo por cada enemigo Por cada campeón enemigo que esté en el agujero negro El centro de agujero negro ejecuta a los enemigos que tengan menos de un determinado porcentaje de su vida máxima Lo que otorga polvo esteral en función del tipo de enemigo ejecutado Polvo esteral aumenta el tamaño de singularidad Lo que incluye la zona central y el umbral de ejecución Me mola mucho lo del agujero negro Está muy guapo Muy muy guapo Vale Y luego tenemos la ultimate La estrella fugaz O caso celeste Depende de... No sé, tiene como dos Como dos Dios Que tiene una punta gonda expansiva Vale, dice Estrella fugaz Provoca que una estrella se estampe contra el suelo Lo que inflige daño mágico y aturde a los enemigos golpeados Estrella fugaz otorga polvo esteral por cada campeón enemigo golpeado Polvo esteral aumenta el tamaño de la estrella fugaz Al acumular 75 de polvo esteral estelar Estrella fugaz se transforma en ocaso de celeste la próxima vez que se utilice O caso celeste Lanza una gigantesca estrella Que aumenta en gran cantidad Bueno, en gran medida El área de impacto Potencia el daño infligido Y lanza a los enemigos por los aires En lugar de aturdirlos Después emite una enorme onda de choque Desde los bordes del área de impacto Lo que inflige daño y ralentiza los campeones golpeados Polvo esteral aumenta el tamaño del área de impacto Dios Muy potente, le veo yo esto Muy muy potente Le daremos caña Le daremos caña Vale, y a ver que dicen más por aquí Ahí os va una estrella Buena suerte Vale, aquí ya Supongo que están las Las skins de Aurelion Y poco más Vale, eso es todo Y ya está No hay mucho más que hablar sobre Sobre Aurelion Sol Este es el rework de habilidades Que nos traen Así que, gente Si queréis que os traigan vídeos O vídeo gameplay De Aurelion Sol Dejar un buen like Y os traeré próximamente vídeos jugando este campeón Que tan curioso es Y con el rework más aún Y parece muy interesante Y muy vistoso Y muy divertido de jugar Nada más También dejar un buen like Si queréis que os traiga El próximo rework O no sé lo que le van a hacer A la señorita Ari Que también le van a hacer algo No sé qué le van a hacer Así que Si queréis que os traiga información sobre el campeón También dejármelo en los comentarios Y poco más Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chau